Bueno, el día de ayer, chicos, estuvimos viendo lo que era la historia familiar, ¿se recuerdan? Y también estuvimos viendo lo que era un árbol genealógico. El día de hoy vamos a realizar un árbol genealógico, chicos, ¿sí? Los elementos que lleva un árbol, como los tenemos también en el libro, vamos a hacerlo en el cuaderno, ¿ok? Pero sin la foto de los abuelitos, ¿sí? Ni de nuestros papis, ni de nosotros. Ok, vamos a colocar como título árbol genealógico y la fecha del día de hoy, ¿sí, cuadernito? Árbol genealógico y la fecha del día de hoy, como título, por favor. Hoy es 22 del 02 del 2022. ¿Ok? Ok, después de haber escrito el título y la fecha, chicos, vamos a dibujar un árbol, ¿sí? Un árbol así como el que está en la pantalla, en blanco, ¿ok? Grande en nuestro cuaderno, del tamaño de nuestro ojito, ¿ok? Grande, grande. Y todavía no vamos a hacer nada más, ¿ok? No lo vamos a colorear todavía, todavía no, ¿ok? Solo hacemos el árbol grande. Ok, bueno, a ver, ¿quién se acuerda, chicos, que iba hasta arriba de los árboles? Los abuelos. Ah, muy bien. Más grande. Los abuelos. Los abuelos. Los abuelos. Exacto, muy bien, los abuelitos. Vamos a hacer dos círculos, chicos. Y abuelos maternos. Exacto, muy bien. Primero vamos a colocar los abuelos maternos. Vamos a hacer dos círculos y vamos a colocar abuelo y abuela, ¿sí? Abuelo y abuela. ¿Se acuerda? Sí. ¿Se acuerda? Abuelo y abuelo. ¿Sí? Abuelo y abuelo. No que ocupen todo el espacio, vean, solo es a un lado de nuestro árbol, ¿ok? Porque todavía nos faltan más círculos. Bueno, estos serían, chicos, nuestros abuelos paternos, ¿sí? Pero a ver, ¿qué otros abuelitos nos faltan? ¿Los abuelos? Maternos. Maternos, exacto. Maternos. Maternos, muy bien, excelente. Todos, chicos, todos tenemos abuelitos maternos y paternos, aunque ya no vivan o no los hemos conocido, ¿ok? Pero todos tenemos porque gracias a ellos nacieron nuestros papis, ¿sí? Gracias a nuestros abuelitos nacieron nuestros papis. Entonces, vamos a hacer otros dos círculos del otro lado y volvemos a escribir abuelo y abuela, ¿sí? Ahora sí, ahora sí, abajo, ¿quiénes serían los hijos de nuestros abuelos? ¿Serían nuestros? ¿Serían nuestros? Papis. 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 Nuestros papis. Papis. Exacto, nuestros papis son nuestros padres, fue excelente, muy bien. Entonces, en el primero, vamos a escribir papá y en el segundo mamá, ¿ok? O papi o mam, ¿sí? Vamos. Ahora lo último. Ya ver, ya hicimos los papis de nuestros papis, nuestros papis. Y a mirar, ¿quiénes son los hijos de nuestros papis? Nosotros. 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 Muy bien, excelente. Yo. Coloquemos yo, chicos, y quien tenga hermanos, coloca también otro círculo de hermanos, ¿ok? Vamos a buscar yo y hermanos. Los que tengan hermanitos, ¿verdad? Los que no tengan hermanitos, solo colocan yo. Ahora, chicos, después de que terminemos de hacer todos los círculos que lleva un árbol genealógico, vamos a pintarlo. A ver, ¿de qué color es la copa? O sea, las hojas del árbol. Verde. 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 Muy bien, ¿y el tronco? Papi. Muy bien. Ahí estamos, excelente. Muy bien. Ok, entonces vamos a colorear, chicos. Pero a ver, pongamos atención. Vamos a colorear todo el árbol, excepto los círculos, ¿ok? Los círculos los vamos a dejar en blanco. ¿De acuerdo? Todo lo demás, lo alrededor, lo pintamos de color verde, ¿sí? Verde limón o verde fuerte, el que ustedes tengan, ¿sí? Ajá, muy bien. Todo alrededor, chicos, lo pintamos de color verde, ¿sí? Adentro de los círculos, no. Y también el tronco de nuestro árbol, lo pintamos color café, ¿ok? Color café, ¿sí? Vamos, pues, chicos. El día de hoy solo vamos a hacer nuestro árbol, ¿sí? Me lo van a mostrar en clase para no enviarme fotos, ¿sí? Quien no me lo muestra en clase, entonces sí debe de enviarme fotos, ¿de acuerdo? Tiene que estar terminado, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.